el botox o toxina botulínica se mide normalmente en unidades las unidades es la mínima cantidad que tienen que aplicarse en un músculo para disminuir la contracción de esas fibras musculares eso no significa el volumen que te van a aplicar sino la dosis a aplicar hay que recordar que estamos hablando de la toxina botulínica como un medicamento esto significa que tiene un uso médico aunque comúnmente la entendemos para procedimientos estéticos y disminución de arrugas es importante que sepas que se puede utilizar la toxina en algunas zonas del cuerpo para otros fines por ejemplo en axilas y palmas para disminuir la sudoración normalmente la toxina botulínica la tienden a cobrar en algunos sitios por unidades entonces te hacen paquetes de 20 unidades o de 30 unidades pero tú como paciente sería muy raro que pudiera saber hay necesito 30 unidades en la frente entonces eso lo puede hacer un poco complicado en el caso de mi clínica lo que hacemos es que cobramos por las zonas que necesites en tu cita de valoración te muestro las zonas donde pudiéramos aplicar y tú decides dónde te gustaría tener qué resultado estamos buscando hacia dónde queremos ir y cómo te gustaría verte no es obligatorio que se ponga en todas las zonas que te muestre cobrar por áreas hace que sea mucho más sencillo este precio incluye tu cita de valoración la aplicación de la toxina y normalmente entre el día 7 y el 10 hacemos una segunda visita porque aunque yo lo ponga de forma simétrica o lo pongamos en zonas específicas puede ser que pasado ese tiempo todavía quede alguna linea cita o algún movimiento y eso es lo que denominamos como la cita del retoque entonces 7 a 10 días después de la aplicación te veo de vuelta para poner un puntito aquí y allá donde sea necesario en caso de que lo sea entonces si te preguntas si eres candidato o candidata para la toxina quisieras disminuir algunas arruguitas en la cara te invito a que vengas a una cita de valoración para conocerte ver tu caso y darte las mejores opciones si te gustó este vídeo dale like comparte y sígueme en las redes y y y Gracias.